No quieren le ven porque es una mujer Ustedes de Playground son machistas Dejen de creer en esta página No sea comunista Si le hago caso a tus publicaciones No puedo comer carne porque es cruel Tampoco puedo comer vegetales Porque tienen agroquímicos Cuando nos tratan de homofóbicos Es el intento descalificar A quienes pensamos de otra manera Para no dejarnos hablar Prefiero mi caverna y no ver Cómo se derrumban los principios Ver cómo a lo malo le llaman bueno Y a lo bueno, malo Y a lo bueno, malo Y a lo bueno Pinche vieja ignorante Porque chingados lo estás abrazando En vez de estarlo golpeando Que lo lleve al doctor Tal vez todavía tenga cura Porque yo lo veo que está como en un 85% de gay 85% 85% No puedo comer yuca porque tiene veneno Ni langosta porque la sirven vivas Tampoco puedo comer caramelos Tampoco puedo comer caramelos Porque el azúcar es droga Abajo el comunismo Eeehuuu Respeten a Trump Lo está haciendo bien La Obama y la Hillary La Obama y la Hillary No puedo comer